Si fuera hoy esta noche, ¿qué harías? ¿Seguirías tú en la estrella? ¿Quién pulsaría cada paso sin remota idea, sin saber qué encontrarías? ¿Tendrías suficiente fe para encontrar al rey? ¿Darías lo que te dijera el corazón? ¿Qué dirías frente a él? ¿Sabrías qué importante es? ¿Recordarías siempre ese momento? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? Tal vez no tengas nada para darle, no tienes que impresionarle No está esperando nada que no puedas darle Más bien quiere a ti entregarte La gracia y el perdón que necesitas hoy Lo que tu corazón por siempre anhelo ¿Qué dirías frente a él? ¿Sabrías qué importante es? ¿Recordarías siempre ese momento? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? Muy bien ¿Qué dirías? ¿Qué dirías frente a él? ¿Sabrías qué importante es? ¿Recordarías siempre ese momento? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón que en un futuro el rey del mundo ocuparía? Gracias por ver el video Gracias por ver el video